Y mire, auditorio de este tema de la basura, pues hoy se desprenden varias actividades, sobre todo las de protesta. Hay bloqueos, iniciaron con el bloqueo en la avenida Periférico entre la Tercera Pluma y la calle de Galeana. Después se extendió hasta la diagonal de de Nuño del Mercado. Comerciantes y habitantes de todo este perímetro secuestraron camiones 20 aproximadamente. Decidieron mantener y están decidiendo mantener esta situación hasta en tanto las autoridades municipales no retiren toda esta basura que está acumulada en la avenida Periférico, en la diagonal de Dolores. Y bueno, pues para qué le cuento, ya vio usted cómo están todas las calles de la ciudad de Oaxaca. No hay arteria en donde no haya presencia de basura. Nos informan que también está cerrada ya la calle de Mier y Terán. Acaban de atravesar dos autobuses en Úsares y Periférico. También acaban de cerrar las arterias los vecinos para presionar al gobierno municipal a que retire todo este desperdicio. Y fíjese que ayer el presidente municipal, José Antonio Hernández Fraguas, hizo un anuncio con relación a este asunto. Dijo que se iban a aplicar castigos económicos y de prisión a quienes sean descubiertos tirando basura en la vía pública. Pues esta es una medida que están anunciando hoy las autoridades municipales. Nos informan que en la calle de Guerrero y Fiallo la basura afecta a los alumnos de la escuela primaria Basilio Rojas. Profesores bloquearon también la gasolina. No, perdón. Hay un bloqueo sobre la avenida Manuel Gómez Morín porque también padres de familia están muy molestos porque hay un tiradero municipal ahí en esa zona y bueno, los niños están respirando todo este olor nauseabundo. Tampoco hay paso sobre esta arteria. Vamos a ver otra parte de esta entrevista que tuvimos con el ingeniero Jorge Sánchez, quien hace referencia al tema de la basura, un tema importante y como ya se lo mencioné, de salud pública. Lo vemos. Es necesario que las autoridades volteen los ojos a este tema, pongan atención a este asunto. ¿Qué va a pasar una vez que se concluya ya este ciclo de vida del relleno sanitario? Ya lo platicamos, ingeniero. No hay un área en donde se tenga ya previsto o calculado que va a suplir a este relleno. Vamos a tener un grave conflicto de carácter social, de salud, por supuesto, y no sabemos de qué más. Sí, exactamente. Actualmente, pues al relleno sanitario de Sachila, por lo menos los registros que nosotros llevamos hasta marzo de este año, ingresaban 850 toneladas al día. ¿850 toneladas? Proveniente de la ciudad de Oaxaca, fundamentalmente el 80% y el resto de los 28 municipios conurbados. Entonces, el hecho de no contar con un sitio de disposición final, por lo menos digno, no un tiradero, pues va a afectar a la ciudad de Oaxaca, pero también a la gran urbe que rodea la ciudad de Oaxaca, que a mí me parece que incrementaría y generaría un conflicto social, pues a mí me parece que hasta difícil de imaginar. Está haciendo crisis y no tenemos ya a la vista a un sitio alternativo, pues creo que sí podemos tener una situación que si en estos momentos es, como yo digo, de crisis ambiental, pues era una terrible catástrofe. Un estudio del Banco Mundial que hizo sobre el estado del arte del manejo de la basura en todo el mundo, encontramos sitios que habían sido cerrados 100 años antes y que por no tener un manejo adecuado todavía seguían activos. Entonces, esa es la situación en que estamos. Muy pocos sitios en nuestro país han sido clausurados con una visión a futuro y lo que estamos dejando son pasivos ambientales para que las generaciones que vienen, pues sufran por todos los problemas que esto va a generar. Un conflicto social, un dolor de cabeza para a quien le toque gobernar en su momento a esta entidad. Hace falta visión y voluntad política para atender este tema. Sí, sin duda. Mucha gente piensa que es una cuestión económica, sin duda, pero yo creo que lo más importante es que haya compromiso político y evidentemente una mayor atención también por parte de la ciudadanía. Que la ciudadanía se involucre más con su ciudad, con sus servicios, con el tipo de vida que le va a dejar a sus hijos, a sus nietos. Tenemos que pensar que el planeta está en una grave crisis en este momento y que si no cambiamos nuestra forma de vivir, de cambiar esta sociedad derrochadora en que estamos en una sociedad más racional, me parece que sí estamos provocando que la crisis nos llegue más rápido. ¿Hacia dónde vamos finalmente en este tema de la basura, ingeniero? Bueno, pues me parece que el momento que se vive nos muestra dos horizontes. Un horizonte de conflicto que ya lo estamos viviendo, que puede ser mucho más grave si no tomamos las medidas a tiempo. O un horizonte promisorio donde la basura pueda ser manejada racionalmente sin los vicios que actualmente se manifiestan y sobre todo que nos permita tener servicios de calidad y donde la basura pueda tener pues digamos un esquema racional donde por ejemplo los residuos con valor comercial puedan recuperarse desde la fuente y comercializarse. La basura orgánica pueda ir este tipo de rellenos modernos para generar energía y los residuos inorgánicos que no tengan valor comercial, como muchos plásticos, como las fichas de los refrescos embotellados, puedan convertirse en combustible alterno que puede ser utilizado en múltiples procesos. Fíjese, auditorio, que una persona nos dice que el bloqueo en la avenida Periférico está favoreciendo los robos. De por sí la presencia de la policía es casi nula. Ahora más los rateros se están aprovechando. Ya cometieron... Bien, doctor Michel, muy buenos días. Juan Antonio Ilescas de Espacio Ciudadanos saludándolo. Doctor, un problema muy fuerte que tenemos en este momento en la capital oaxaqueña es el tema de la basura. Por un lado el tema político, el tema de justicia, pero también el tema de salud que muy poca gente aprecia y que es de gran impacto para quienes están conviviendo con estas montañas de desperdicios. Doctor, ¿de qué manera afecta la salud el tener tan cerca estas montañas de basura prácticamente por todos lados? ¿Qué tal, Juan Antonio? Muy buen día. Un saludo a tu auditorio. Pues así es, desgraciadamente, los problemas tanto políticos como sociales aquí en la ciudad de Oaxaca nos están llevando a que la basura se tire a media ciudad, en los bordes del río. Desgraciadamente a todos los que nos va a pasar en estos días, el ir respirando todas las bacterias, todos los desechos, pues la verdad afecta mucho tanto a los ojos como a las vías aéreas superiores. En un momento largo, nos puede llevar a un problema drástico, combinación de varias situaciones en nuestro organismo. Doctor, ¿cuáles podrían ser los efectos más inmediatos de tener tantos desperdicios acumulados durante estos días? Pues los más fáciles son los ojos, nosotros en el caso llevando una motocicleta. ¿Recomendaciones a la gente que pues tiene esta desfortuna de estar conviviendo en este momento con esa basura, con esos montones? Pues en este caso, si se pueden evitar los espacios donde está la basura, pues sería mucho mejor. Y si no, tratar de ponerse un cubrebocas, un buen cubrebocas porque también los cubrebocas, los más sencillos, no ayudan a nada. Y en los que tengamos que pasar en esos días, descubrimos la boca y nariz para en el momento de pasar en esas vías. En la zona del mercado de abasto hay un problema muy especial. Se mezcla la venta de alimentos y pues estos, el respirar estos olores nauseabundos, el inhalar también estos gases que genera la basura acumulada. ¿Aquí hay alguna situación más grave de riesgo para la salud? Sí, sí, sí. La falta de limpieza que tal vez tengan las personas que venden los alimentos siempre ha sido una constante, ¿no? Imagínate, está ahí pegada, ¿no? Que todas estas bacterias están en el aire ahí, de todos los acumulados de la basura, pues es mucho más plástico para los que puedan consumir. Incluso las frutas y verduras que vamos a comprar ahí deben de estar muy, muy contaminados. Gracias a la acumulación de basura. Doctor Michel, muchísimas gracias. ¿Algo más que usted quiera agregarnos? No, pues tratar de decirle, ¿no? De la invitada, tanto a los que están generando el tema como la cuestión política, que se resuelva la situación más pronto posible. Bueno, él es el doctor Michel Peralta con quien platicamos sobre las consecuencias que puede tener quienes están conviviendo con todos estos desperdicios, estas montañas de basura que nosotros mismos hemos acumulado, pero que también las autoridades tienen una gran responsabilidad porque no le han dado solución a este tema de las demandas que tiene la agencia municipal Vicente Guerrero. Temas políticos, sin duda, también entremezclados en ese asunto. Qué malo que se esté utilizando esta situación para abonar políticamente a algunos grupos, a algunos personajes cuyos nombres ya salen a relucir por ahí. Se habla que Flavio Sosa tiene las manos metidas. Él no ha dicho si sí o si no, pero mientras tanto la ciudadanía, los más afectados. Nosotros también somos responsables de toda esa gran acumulación de basura. Hacemos una pequeña pausa, regresamos, pero déjeme comentarle si va a salir, ya está liberada la calle de Las Casas, está liberada la calle de Miri Terán y también se nos informa que los padres de familia de la Escuela Melchor Ocampo ya liberaron la avenida Manuel Gómez Morín. Ellos también estaban protestando por este tema de la basura. Hacemos una pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!